Muy buenas chicos, que tal estáis, estamos aquí en una partidita más, estamos con Tristanita, vamos a jugar en la bot top lane y bueno, tenemos dos FKs, un Lissin y un Garen, no se como coño va a terminar esto, pero bueno. Y poquito más, composición de equipo, llevamos un Yuriki en la top lane, llevamos un Lissin en la jungla, llevamos también en bot una Tristan y un Thresh y en medio un Garen, solo que está en FK, así que supongo que tiraremos remake, espero. No sé que estén conectados, si esto sea el mayor mierdón que hayáis visto nunca. Y bueno, llevan Skrner en la jungla, lleva Norian en la mid lane, Rengren en la top lane y abajo pues Morgana-Lucian, que es una bot lane bastante jodidilla. Nada, me gustaría ir para adelante, me gustaría pegar con ellos. Y nada, puedes ir, puedes ir, puedes ir. Está muerto este pavo. Vale, 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 bien. Perfecto. Estos dos son premades, el Lissin y el Garen, pero bueno, al menos la bot lane vamos ganando y no tienen curar. Le metí un gancho que flipas el Thresh al Lucian y ya era hora, porque normalmente estoy teniendo unos... Unos tres bastante jodidos. La verdad, pero bueno. Voy a intentar no tirar remake. O sea, pero si está... Remake, ¿sabes? Si se está moviendo, tú. No tiro, no, no, no tiro. Let's fucking go. Bueno, tenemos una kill. Muy temprano, sinceramente. No sé ni qué pillarme. Voy a pillar... Es que no sé qué pillarme, tío, de verdad. Voy a pillar a las botas de velocidad de primer ítem. Porque no ha venido con nada, así que me da bastante igual. Así que bueno. Ni tan mal. Lo malo es que el Arya no le saca dos levels, yo creo. Dos, tres levels. Y el Lissin al Scanner, pues le sacará uno, quizás. El Scanner si ha estado listo, pues habrá ido a sus... Pues no ha estado listo, ¿no? Con Scanner, literalmente, a mí me encanta... Cuando lo jugaba, ya por la Season 3, 4. Me encantaba invadir porque tenías un 1 vs 1 muy, muy tocho. Más que el de ahora, sinceramente. Y bueno, aquí no tiene... No tiene que pillar este hombre. Yo sí. Nada, voy a poner aquí el pink. Y poquito más. Mucho cuidado con las cárceles de Morgana. Estoy dentro. Y nada, con Tristana spamear el tema de... ¡A correr! Con Tristana que estaba haciendo. A spamear el tema de la Q en línea. Y diréis, ¿por qué estás traiendo a Tristana otra vez? Porque os lo voy a traer con el press de ataque. Creo que es una maestría que no os he traído con Tristana. Os he traído... Creo que os traje Conqueror. Os traje también... El tema del... Pies veloces, que es una maestría que está bastante bien con Tristana. No descarto, obviamente, pero... Pero este ataque ahora mismo está volviendo a salir ahí como... Una maestría de las que se pueden elegir... Porque va a salir bastante, bastante bien. Me gustaría iniciarlas, sinceramente. No sé si está esperando a que le tire Q. ¿O por qué? Pero si tira Q, seguramente... La Morgana no tenga mana para la E. Y bueno... Un poquito más. Yo no gasto flores ni nada. Gasto el saltito. Lo malo es que sí gasto el salto para adelante. O exploto las cargas. Mucha gente dice que no... Que no funciona así. Pero si estallan las cargas de la E de forma manual... Si gasto las cargas de la E de forma manual... O sea, las exploto... Tengo... Tengo el saltito de globo... Para usar si tienes mana. Entonces funciona así. Se recarga con una asistencia o con... O con una kill. Y aparte... Si le pegas cuatro tiros a un pavo... Que tenga la de encima. ¿Vale? Si explotas con la R... También... Pegas tres... Pegas tres básicos... Y la R y explotas. La carga también se resetea. Normalmente al que le pegues ese combo... Suele morir. Así que se te va a resetear igual. Porque luego tristan al late con los críticos... Para pararla. Pero bueno... El tema de farmeo lo podríamos mejorar infinito. Pero yo qué sé. Estamos ahí full... Full de chill. Y poco más. La build que me voy a hacer va a ser la de... Full infinito con huracán. ¿Vale? Os voy a traer esa build hoy. Para que veáis que el press attack funciona muy muy bien con ese... Con esa optimización. Sinceramente me gustaría... Que Thresh jugase bastante más agresivo. Podemos jugar muy muy agresivo con tres a vos link que llevan. Porque no lleva a curar. Así que nada. Va a pillar yo esto. El canguejo... Puedo ponerse la media. Suedad esto y vamos a por esto. Nada, tiene fear. Pa padre. Me va bien. Tristancia está muy muy rota. Ya estáis viendo que tienes un daño brutal con el press de attack. Solamente con eso... Mirad toda la vida que hemos bajado. Y el flash de Orianna es bastante bastante malillo. Literalmente jugar Orianna con TP. Joder. Vamos a tardar mil años en hacernos el cangrejo. Así que déjate 10 historias y vente para la botlane. Y ya estaría. Pero bueno. Hemos sacado una kill. He tenido suerte que... La softwit de Orianna me ha mandado... Casi detrás de ella. ¿Me tiran linternita? No me vas a tirar nada, ¿verdad? Pero bien, ahora está el destello la Morgana. Y el scanner está arriba. No sé que ni tan mal. Este cabrón se va a quedar aquí para taxear experiencia. Seguro, 100%. Puedo ir porque tengo la definitiva. A base. A comprar. Pero venga, bien. 3-0. Deforme voy bien. Pero bueno, podemos quedarnos una más. Vuelvo con la skin de Bucanera porque me gusta bastante. Sinceramente. No sé. Me divierte estar cambiando de skin todo el rato. Porque de Tristana tengo muchísimas. Diris, ¿tienes el link partner? No. Pero vosotros podéis ayudar a que lo tenga. ¿Cómo? Dejándome una suscripción muy rica. Si queréis apoyar el canal de una manera muy directa. Y si no, pasándoos por todos los directos que haga. Tanto en Twitch como en YouTube, ¿vale? Intentaré hacer muchos más en Twitch a partir de ahora. Porque... Es una plataforma para crecer como creador de contenido muy, muy rápida. Y muy eficaz. Pero también en YouTube quiero hacer sobre todo vídeos... Expresamente para YouTube, ¿vale? No como hay mucha gente que resube sus directos en YouTube, etc. Que, por ejemplo, los míos no les puedo resubir porque tienen copyright. Ya sabéis que pongo cancioncillas ahí súper chulas y tal. Así que recomiendo pasaros por los streams, ¿vale? Los hago todas las mañanas o todas las tardes. Dependiendo si estoy de vacaciones o currando. Y ya digo, podéis dejar vuestro me gusta, chavales. Y ya sabéis que si llegamos a una cantidad insana de me gustas... Literalmente, si estás viendo este vídeo y no le has dado me gusta... No sé por qué es, pero dale a me gusta, por favor. Hago una guía en profundidad de este campeón. Que os va a servir mucho, ya veréis. Y nada, mucha gente me sigue preguntando sobre la guía de quiteo. Está en proceso, gente. ¿Vosotros qué queréis? ¿Un mierda o una guía ahí tope guapa? Que diga, joder, pues este combo no sabía que se hacía así o tal, no sé qué. Voy para allá, ¿eh? Voy a intentar cazar a esta pava. Va a venir por detrás, 100%. Va a venir por aquí, fijo. Sabía que venía por ahí, pero... Bastante malo que me tirase el exhaust, pero bueno, no tiene exhaust. Me tiró justo el exhaust cuando explotó la bomba, así que estaba bien. A ver si el exhaust lo tenía que tirar ahí, si no moría 100% ya. Lo malo es que no... Si yo voy a usar el saltito antes, hubiera estado mejor, porque literalmente la ralentizaba. Entonces, como no se había echado el escudo negro, da igual que se lo echase después. El 3 tiene lag. A lo mejor ya no, ¿eh? Porque está aquí, conmigo. Sí, sí, tiene lag. Pues que no te acerques, hermano. Vete para atrás y ya está. Sabes que soy Tristana. Tristana está súper rota por eso, tío. Porque tienes un saltito, tienes la r que alejas a enemigos. Tienes un montonazo de cosas con las que librarte. Si te gankean. Incluso si te cazan, puedes alejar al que te ha hecho daño y aguantar el tiempo suficiente como para pegar el saltito. Pero bueno. A lo mejor se cree que estoy en peligro este hombre, pero para nada. Uh, lo robó. Lo robó, lo robó. Te lo robó. Estoy aquí, ¿eh? No hay problema. Let's make it go. Vale, fío, ahora me he pegado, tú. Que si también más kills que minutos, tú. Bueno, no, en verdad no. Nada, digo, es que Tristana tiene mucho, mucho daño. Es que Arnel lo reventa con mi R. Es que hace daño mágico a la R, más que daño físico a la E. Si lo juntáis es una pasada, tío. Te vas a morir por quedarte ahí. Y ya digo, Tristana puede fundirse las torres muy, muy rápido. Si te pegáis la E ahí a fuego. Ya digo, cuando tengo ganas de jugar un campeón, tío, lo juego al máximo nivel. Y a mí me encanta. Por eso siento que hayáis volvido, volvido, vuelto a tener a Tristana. Pero es que me encanta jugar a este personaje, tío. Además me llevé, no me llevé Sundown, eh. Pero tenía dos asistencias el pavo. Y eso, me voy tirando la poti porque quiero tradearle al Lucian. Según llegue. Porque yo como me voy a ir a base. Pues eso. Bueno. Le ha echado a polla y me ha tradeado al final a mí, eh. Él también. A ver, no ha tradeado como yo le podía haber tradeado a él. Pero si le llega a saltar, pero bueno. Vaya dos kills se ha hecho el Yorick, eh. Pero es que Yorick es un campeón que también... Vaya tela, eh. ¿Cuál es el top laner que más estudiáis vosotros, tío? Yo Trinamer, sin duda, eh. Campeón que no hace nada, tío, en toda la partida. Y luego llega a minuto... Minuto 50. Se hace triple kill. Te ha tirado el Nexo, inhibidor. Y tú como... Hola, si yo tenía base, ¿sabes? Y ya no tienes base. ¿Sabes por qué? Porque tenías un Trinamer enfrente y ya no hay nada, tío. Pero bueno. No tiene existencia el Thresh, tío. O sea, imagínate... La capacidad de trade hardeo que estoy metiendo en esta partida, eh. El tema de minions voy bastante mal, pero... No sé. Miradme, o sea, voy 7-0, ¿sabes? Quiero decir... Ahora mismo puedo ganar el game yo solo, incluso. Pero bueno. Voy a pillarme el huracán porque literal que no me hace falta tanto daño. Ya estáis viendo que con un poquito de daño me estoy revetando a cualquiera. El Lucian ha sido muy tonto de ponerse a tradear conmigo. O sea, no ha sido tan tonto porque él ha visto que no llegaba a explotarle la carga. No hacía el máximo daño en sus cargas. Pero él no sabía que tenía la definitiva porque llevo el tema del cazador definitivo. Que lo que hace es reducirte el cooldown de la definitiva, de tu ulti. Y tener la ulti cada 60 segundos en vez de cada 120, por ejemplo, cada 110. Esos 30 segundos que te quitan el cazador definitivo, tío, es muy, muy tocho. Solo me falta matar al Rengar para tenerlo cargado al máximo. Y nada, ya digo, en fases tempranas de la partida se nota muchísimo esa maestría. Mirad que la cae a usar y casi la tengo ya. Bueno, ya estáis viendo, tío. Ya estáis viendo lo que pega a esta mierda, tío. O sea, le he explotado el press de attack, tío, y ha flipado la Morgana. Pero bueno, es normal. Los personajes ahora de full carry, que sean hiper carries, como te pidías al principio, no tiene sentido lo que puede llegar a pegar. Pero ya digo, el cero no ha hecho mucho al principio, pero... Me ha sido más que nada las decisiones que he ido tomando yo. Pero justo me dio las kills al principio necesarias para que me flipiase. Qué asco, tío. Sobre todo me da mucho asco el tema de... Vaya, saldón se ha llevado la Oriana, tío, por Mongolo. No me esperaba la Oriana, creía que era Lucian, tío. Se ha llevado mil de pasta, esa paga puede cargar ahora mismo. Venga, bien. Puedes matar a esa, tío. Tiene la Q en dos. Ahí está. Venga, bien. ¿Te libras? ¿Saltas aquí? Saltas aquí. Venga, va. Garen. ¿Garen? Buah, no te creo. Le ha tirado el prender. Vaya tela el tíger este, eh. Vaya flipao. Le ha tirado el prender a un pavo que tenía uno de vida. Voy a ir a Heraldo. Me voy a ir a Heraldo. Y ya estaría. La partida está bastante terminada. A ver, no. No me esperé esa cárcel de Morgana. Es más, tiré la R para estamparla contra la pared. No ganas nada estampándola, pero... Como tampoco tenía la E, no tenía daño suficiente. Excepto si le pegaba a la R. Y le hacía daño mágico. Le hace lo mejor que doy yo. Sí puedo spamear bombitas. Y poco más. El 3 sabe con quién ir, al menos. Que, por cierto, se está convirtiéndome en lo de poco más y me hace gracia, tío. Y poco más, gente. Se ve llegar a este punto de partida y lo oís. Spamear. Y poco más, gente, en el chat. ¿Vale? Me ha hecho mucha gracia. Hay que parar y intentar pegarse ahora. No te creo. ¡Qué hijo de la gran puta! El leasing va a hacer el alto de tu puta madre ahora. Vámonos, que nos lo hemos hecho igual. ¡Ah, qué pena, tío! El síndio es mi tío ahí, ¿por qué? Déjamelo así. Me lo he marcado toda la partida, ¿sabes? Me llevo garreando. Y en partidas con estas diréis... Coño, pues los ADC sí que carrean, ¿no? Pero no, o sea... No es ni lo mismo. Pues nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima, chavales. ¡Chau, chau!